Bueno, vaya de antemano que este vídeo nunca me hubiera gustado hacerlo y que como digo en el título, por mí hoy que me cierra en el canal. Pero vamos a hablar claro de lo sucedido en Valencia y alrededores con el tema de la Dana. Como bien sabéis, ha habido infinidad de muertos, los que nos han dicho y los que no han todavía notificado. Pero desde aquí todo mi pésame apoyo y sobre todo fuerza a enviarle a todas esas personas y familias, sobre todo niños, ancianos y gente que no se puede valer por sí misma, que está en una situación dramática. Una situación provocada no sólo por los hechos meteorológicos, porque vamos a hablar de todo esto, sino por la incapacidad y sobre todo por la absoluta negligencia de unos dirigentes los cuales no se merecen dirigir el país que tienen. Porque si nos ha demostrado España algo en estas últimas horas es que, honestamente, la gente salva a la gente y eso no se puede decir en todos los sitios. Esa gente le está dando un ejemplo a todos estos negligentes, a todos estos incompetentes, a todos estos vividores, los cuales en el vídeo de hoy se van a llevar, desde mi punto de vista y opinión, mi recordatorio. Porque de esto lo único que no podemos hacer ninguno de nosotros es olvidarlo. Dicho esto, que va mi pésame antes que nada a todas las víctimas, familiares, amigos, todos aquellos que os hayáis visto implicados en esta situación, que me incluyo suscriptores de este canal, los cuales sois de esas zonas, desde aquí todo mi ánimo y toda mi fuerza. El vídeo de hoy tiene que ser un vídeo ilustrativo, formativo. Mi planteamiento va a ser el cómo estos sujetos, incluidos hombres y mujeres, están en el gobierno, están dirigiendo, independientemente del color del partido político. Vamos a irnos a los hechos. El pasado martes, cuando sucedieron todos estos acontecimientos meteorológicos, de los cuales se avisó desde los servicios de emergencia de la EMED, porque ahí están los partes meteorológicos, los políticos, empezando por los de la comunidad valenciana, intentaron minimizar todo esto, diciendo que probablemente esto no era para tanto y que a partir de las seis de la tarde, palabras textuales de este señor, que os tengo preparado aquí su currículum, ¿de acuerdo? Dijo que esto iba a dejar, ¿de acuerdo? Un pequeño rastro, pero que se iba hacia Cuenca, como diciendo, en Valencia nos toca de paso y se va a otras provincias, que ya no es mi problema. Muy bien. ¿Es el señor Mazón el principal responsable de todo esto? La respuesta es no. Es uno más de los incompetentes, uno más de estas personas negligentes, uno más de estos vividores, los cuales alcanzan el poder porque tienen capacidades sociales de medrar dentro de un partido político. Punto. Se acabó. Este señor de aquí no tiene ninguna capacidad de ser presidente de nada, ni de su escalera de su casa. Pero ahora vamos a los siguientes culpables, que es cuando tú ves que el presidente de la escalera de tu casa no es capaz en su comunidad autónoma de poner orden, tú, señor Pedro Sánchez, no eres capaz de corregir la situación porque, primero, eres incapaz, segundo, eres negligente, y tercero, lo que quieres es que el señor de la comunidad autónoma, que es de tu partido político, que es del color azul, contrario al tuyo, que eres del color rojo, PSOE y PP, te pida que, por favor, le envíes ayuda. Porque entonces tú te pones una medalla como presidente del gobierno para decir que tú has ido a ayudar al pueblo valenzano, porque para eso está el gobierno de España. Y esto es lo que esperaba el señor Pedro Sánchez que sucediese, que el señor Mazón se arrastrase pidiendo ayuda. Claro, entre la cabezonería de uno que dijo, bueno, vamos a intentar que esto pase sin pedir ayuda al gobierno central, y la absoluta negligencia del otro, que, por cierto, cuando aquí en Cataluña, yo vivo en Barcelona, se amenazaba con el tema de la independencia, estaban diciendo que iban a sacar los tanques a la calle y enviar al ejército a los diez minutos. Yo vivo aquí y esto, aquel día lo vivimos con una tensión máxima, este señor de aquí esperaba que el señor de la comunidad valenciana le pidiese el favor de enviar al ejército, a la UME, a todo aquel superhéroe, bueno, en este caso sin capa, que podría ayudar en esta situación. Muy bien, entre la negligencia de uno, que es este señor de aquí, y la cabezonería del otro, que como solo miran por su interés, no hicieron nada, acabamos con, el primer día, una situación dantesca. Gente muriendo, gente ahogándose. A todo esto, la gente, con muy buen criterio, decía, envíate al ejército, envíate al ejército. Muy bien, el ejército, que lo pagas tú, lo pago yo si vives en España, y en tu país también lo estás pagando con tu dinero, está para estas cosas, para cuando se necesita, no para cuando te, bueno, pues Marruecos nos invada, ¿vale? Porque es más probable lo que ha pasado ahora, que Marruecos nos invada. Pero cuando Marruecos nos invada, van a sacar los tanques a la calle. En cambio, con este tema, nadie se movió por culpa de que el poder legislativo lo tiene el gobierno. Y ahora vamos a un tema muy interesante. ¿Tú, de ministro de defensa, quién tienes? ¿A un militar experimentado el cual te puede dar algún tipo de ayuda, señor Pedro Sánchez? Porque, señor Pedro Sánchez, usted pone a los ministros, ¿eh? A alguien que le pueda echar una mano, porque usted es el presidente de gobierno, y yo entiendo que no puede llegar a todo, aunque sí que es el último responsable en dar la orden y acelerar los procesos. Porque, como vamos a ver, está por encima del rey. Pero sí que eres responsable de nombrar a los ministros. Tú y tu grupo parlamentario. Y, oh, sorpresa, de ministro de defensa tenemos una señora, la cual todos mis respetos para ella, pero que no ha tocado un fusil, ni ha hecho la mili en su puñetera vida. Y, claro, cuando tú tienes a esta señora que estamos viendo, que su currículum en la Wikipedia es, oye, jueza, pues, de remangarte para irte al frente en una situación de emergencia como que mucha idea. Y la cara, yo no quiero meterme con ella desde el punto de vista de, oye, parece hasta buena persona, yo no creo que sea mala persona, pero le faltan capacidades para dirigir a un mando del ejército. Y esto es objetivo. Porque si tú no has cogido un fusil, ni has hecho la mili, oye, tío, no me preguntes a mí si el ministro de defensa genera algún tipo de confianza a un militar, el cual le tienes que decir, sal corriendo para Valencia. Pero, claro, esta señora de aquí decía, no, no, no es mi responsabilidad. A mí, los militares, que me los pida Valencia. ¿Por qué? Porque el señor Pedrito Sánchez, el presidente del gobierno, con órdenes internas, dice, aquí no se puede mover nadie porque las autonomías tienen total libertad a la hora de tomar decisiones. Porque esto es España y hay unas autonomías. Así, hasta que tú dices que hay un artículo en el cual, como pasó aquí en Barcelona, se salte la legislación española o se salte el tema del límite de la autonomía, la Constitución o algo por el estilo, y tú digas, yo aplico el 115 y me llevo a todo por delante. ¿Por qué? Porque lo primero es lo primero, salvar España, ¿verdad? Bueno, pues este señor de aquí, lo primero que pensó es salvar su partido político, al igual que esta señora de aquí, salvar su partido político. Porque, claro, si yo recibo la petición de ayuda, entonces el héroe soy yo porque España va a salvar a Valencia. Esto es lo que pasó el otro día y así te lo he contado. No hay más. Ahora, los hechos de este fin de semana en los cuales estos sujetos que veis ahora en la foto se plantaron en Valencia para pedir, desde el punto de vista del gobierno, decir, mira, yo estoy en el punto cero. Y desde el punto de vista del rey, es decir, yo he hecho acto de presencia, que yo no voy a entrar a valorar, bueno, sí, lo vamos a hacer, porque como nos van a cerrar el canal después de este vídeo, vamos a hablarlo todo. Yo no voy a entrar a valorar hasta cierto punto por qué fueron, porque evidentemente todo el mundo lo entiende, a limpiar su imagen, a poner su imagen ahí, porque si no coges un pico y una pala, ¿para qué vas? Repito, ¿para qué vas? De hecho, se ven imágenes donde ellos colapsan las carreteras y paralizan los servicios de limpieza porque hay que cubrir las espaldas al presidente, al de la comunidad autónoma y al rey, con la reina. Y entonces tú dices, esta gente viene a hacerse la foto, la gente le tira barro, la gente les insulta, les llama asesinos, que es una, yo te digo, una definición correcta de los hechos, son asesinos, porque tú estás evitando que alguien salve la vida de otros porque no has tomado acción, es omisión del derecho de socorro, lo miráis como lo miráis, a estos señores hay que ponerles un juicio, ya parece que hay asociaciones que le han puesto un juicio, evidentemente dentro de su situación el rey es completamente intocable, Pedro Sánchez como presidente del gobierno, mientras sea presidente del gobierno, también tiene ciertos privilegios, pero esa omisión del derecho de socorro porque no ha enviado la ayuda, eso está ahí, esto cualquier jurista te lo puede explicar, ¿de acuerdo? La catástrofe natural es una cosa, hoy es inevitable que llueva, pero la ayuda la tienes que enviar, eso sí que es evitable, porque es tu función. Y si no es tu función, te tienes que rodear de gente que te ayude, no de una señora ministra de defensa, la cual no ha hecho ni la mili, con todo mi cariño para ella, que parece una buena persona, pero no tiene ni puñetera idea de llevar un ejército. Punto. Entonces, visto todo esto, que los reyes fueron allí, hay que hacer una diferenciación, si es verdad, Pedro Sánchez, este señor de aquí, cuando vio el panorama, huyó, huyó, y hay que decirlo claro, con el rabo entre las piernas, huyó, mientras que el rey Felipe VI se quedó. ¿Eso cambia las cosas? A nivel de imagen de ellos, sí, pero a nivel de los hechos, no. O sea, el rey va allí, bloquea todo, la gente se lo echa en cara, no ayuda en nada, porque no coge un pico y una pala, la reina tampoco, se pone ahí a hablar con las mujeres, diciendo, ay, pobrecita, pobrecita, pero tampoco haces nada por ayudar a nadie. Simplemente con tu acto de presencia, estás dando cobertura a un hecho, que ya tenemos bastante cobertura, porque es que esto es, a nivel mundial, una vergüenza, mírate la BBC, mírate el New York Times, mírate las noticias, está en Japón, no hace falta que vaya el rey a darle una notoriedad a unos hechos, pero ya que vas, haz algo, vete con un camión del ejército, tú el primero, porque tú eres el primer representante del ejército, tú eres el primer militar de España, el rey, ¿ok? Claro, si tú no vas con un camión el primero, con 20 tropas detrás, para limpiar todo eso, que es lo que debería haber hecho este hombre, para dar ejemplo, no ir vestido de civil, sino ir vestido de militar, y apoyado con más militares, pero bueno, a esta gente le falta también con mucha, como muchos de estos que están aquí profesionales, gente que les asesore bien a nivel de comunicación, porque hay que ser mendrugo para ir, con perdón, de civil a un sitio de guerra, como estaba aquello, ¿vale? pero bueno, este señor, por lo menos, hay que decir, que dio la cara, mientras el otro se fue con el rabo entre las piernas, también es verdad, que al otro lo querían matar, y a este simplemente lo querían, pues, menear un poquito, porque al rey, honestamente, como he dicho de la ministra de defensa, tienen buena cara, no son gente que te caigan mal, en cambio, Pedro Sánchez, si tú eres del partido opuesto, pues evidentemente, los del PP iban a por él, muy bien, el gobierno ha dicho, en las últimas horas, que el señor Pedro Sánchez, ha sido, poco menos que víctima, de un escrache, de gente de ultraderecha, que estaba en ese pueblo organizada, mirad, una cosa, yo, os digo una cosa, para mí, la misma, entre comillas, mierda, es, el señor Mazón, que el señor Pedro Sánchez, que unos del PP, otros del PSOE, y los dos, salieron con el rabo entre las piernas, ¿por qué? porque, desde mi punto de vista y opinión, los dos son igual de iguales, culpables, y aquí la ultraderecha, ultraizquierda, centro, o lo que te dé la gana decirlo, podemos decir que no deja de ser el sentido común, oye tío, ¿tú qué haces aquí, después de cuatro o cinco días, donde la ayuda la necesitábamos al día anterior, o hace dos días, o el día siguiente, y no has enviado nada, y estás negociando el tema de los militares, porque el otro no te deja, o el otro no te los pide, y esto es un patio de colegio, pero bueno, el recurso de la ultraderecha, del Partido Socialista, que se lo haga mirar, porque puede haber a uno o dos de ultraderecha, pues claro, porque dentro de un pueblo afectado, por tanta miseria que ha pasado, debe haber de izquierda, de derecha, de centro, y del partido, yo que sé, comunista, ¿me entendéis? Porque ahí está todo el mundo afectado, Entonces, sorpresa para todo el mundo que diga, oiga, esto de apedrear el coche está mal, y todo esto, sí, está mal, evidentemente, no hay que defender la violencia, pero ¿qué se esperaban estos señores? ¿Que no les tiraran barro, ni fueran a por ellos? Si es que la gente está quemadísima. Algo que es absolutamente normal. ¿Ok? Entonces, aquí hay una circunstancia extra, que es, ¿para qué va tanta representación allí, si luego al final lo que se necesita son efectivos, que ayuden a limpiar la zona, a trabajar, se necesitan bomberos, se necesitan policías, se necesitan la Guardia Civil, se necesitan la UME, se necesitan militares, pero lo que no se necesitan son políticos. Porque el agua se ha llevado de todo, se ha llevado gente, se ha llevado casas, se ha llevado negocios, se ha llevado coches, se ha llevado casas, barros, se ha llevado hasta los puentes. Pero el agua también está, se va a llevar políticos por delante. Y por eso os pido que no os olvidéis de lo que ha sucedido. Ni de un lado ni de otro, porque aquí son culpables los del PP y los del PSOE. ¿O qué? Los dos. Hay que limpiar con ese agua que ha caído todo el barro de las calles y ahora también a los políticos. Por negligentes, por incompetentes y porque honestamente están en el poder sin tener una formación adecuada. Margarita Robles, ministra de Defensa, sin tocar un fusil ni tampoco haber hecho la mili en su vida y que nadie venga a decirme no, es que para ser ministro de Defensa no hace falta hacer la mili porque para arreglar un, yo qué sé, para ser astronauta tampoco hay que haber ido a la luna y astronautas que no van a la luna. Mirad una cosa, si tú eres ministro de Defensa tienes que hablar con militares y los militares tienen una formación la cual como mucho, como mucho, os lo digo, dentro de esta película el que puede entenderla es este señor de aquí, este señor de aquí. Un señor el cual por el poder ejecutivo del gobierno no tiene el derecho de enviar a los ejércitos. Y aquí viene una reflexión que tenemos que hacer entre todos. Este señor que a mí me cae muy bien porque me parece muy buena persona casado con una periodista la cual es reina de España ¿vale? Que esta señora ni pincha ni corta porque aquí yo lo único que vi es que fue acompañando a su marido y le gusta también el protagonismo de estos actos y me parece bien que vaya con él pero no era ni necesaria porque el que tenía que estar era el rey como digo y repito subido en un camión vestido de militar y con el ejército detrás que es lo que él representa el primero de los españoles y el primero del tema del ejército pues este señor de aquí que es el único que podía haber hecho algo no puede y entonces él dice es que tampoco puedo hacer nada y todos los medios de comunicación y todos los partidos afines a la derecha ultraderecha etcétera y te dicen no la culpa es de Pedro Sánchez el rey no puede hacer nada porque es Pedro Sánchez quien lo envía sí pero si eso es verdad entonces hay que plantearse ciertas cosas la primera es porque una sociedad como la española tiene monarquía si después del destrozo que hizo el padre de este señor a nivel institucional que tiene escándalos hasta con Vedet este señor de aquí lo hizo emigrar a países árabes que lo único que hizo el rey bien es gestionar negocios con Marruecos y con los países árabes y por eso el anterior rey que no este se le valoraba tanto porque al final esas relaciones institucionales con países que tienen reyes pues mejor que la lleven reyes con reyes y por eso tenemos esa monarquía porque entre ellos se entienden mejor pero cuando este señor de aquí que es el primero del ejército no puede mandar al ejército ni gestionar nada del ejército y se presenta como un civil en una zona que prácticamente es devastada de guerra pues evidentemente si eres un civil que lo único que hace es ir allí y no puede hacer nada te planteas España es un país que no está en la línea del resto de países del mundo y me explico Francia como podéis ver aquí desde el 21 de enero de 1793 no tiene reyes ¿y por qué? porque les cortaron la cabeza con la guillotina y para mí desde aquí todo el respeto a los franceses que cuando haya que hacer una manifestación la lían como la tienen que liar y que cuando tienen que acabar con la monarquía porque ven que les están sangrando y le están haciendo la vida imposible al pueblo se los carga y evidentemente yo no quiero aplicar la guillotina a ningún rey y menos este que me cae tan bien porque me parece una bellísima persona pero si tus funciones son limitadas en ese aspecto no vayas a ese tipo de acciones vestido de civil ves como militar y como mucho como digo intenta hacer algo que este hombre para lavar también su imagen envió a la guardia del rey a su séquito personal pues envió unos cuantos allí pero no se envían a dejar ¿vale? entonces claro Italia para que lo sepáis que a mí me toca esa parte porque yo soy italiano también como podéis ver aquí abolió la monarquía en 1946 después de la segunda guerra mundial cuando el régimen fascista de Mussolini que contó con la complicidad de Víctor Manuel III cometió muchas atrocidades os digo lo que hizo el padre de este señor el padre de este señor subió al trono de España de la mano de Francisco Franco otro dictador como Mussolini y os lo digo en España vamos muy atrasados ¿por qué? porque en Francia se dieron cuenta en 1700 en Italia en la segunda guerra mundial y en España todavía no nos damos cuenta después de ver el COVID después de ver todo esto después de ver lo de La Palma después de ver lo del terremoto de Granada y aquí no pasa nada y aquí no pasa nada sigue habiendo monarquía chupando del bote con todo el cariño porque como chupar del bote es aquel que gana algo sin hacer nada pues prácticamente este señor yo no digo que no haga nada porque tiene relaciones institucionales pero en esta situación en esta situación tan dramática no ha podido hacer nada con lo cual chupa del bote y encima colapsa las calles porque tiene que llevar el séquito de coches los cuales como le decía bien la gente oiga que yo no puedo trabajar porque está usted aquí me han paralizado la carretera no pueden pasar los coches de limpieza yo no puedo estar aquí porque tiene usted la cobertura y esos policías que te cubren las espaldas que te ponen el paraguas para que no te llueva el barro o que cubren las espaldas de todos los que había allí pues no están haciendo una labor social están haciendo de guardaespaldas del rey ya no hablo de los guardaespaldas propiamente dichos que todos mis respetos para los guardaespaldas mi primo guardaespaldas el tema está en el tema de los policías que hicieron el séquito para llegar hasta allí que esos policías podrían estar haciendo otras labores no cubrir el acto de estos señores que como digo es un acto el cual desde mi punto de vista y opinión realmente para cubrir su imagen pública y como digo el rey lo hizo mal porque debería haber ido vestido de militar no como civil y si no fue como militar es porque evidentemente como os digo no pinta nada dentro del ejército porque el poder ejecutivo lo tiene Pedro Sánchez muy bien entonces ahora vemos que se están reuniendo lo hemos visto y dicen que van a tomar medidas hoy lunes 4 a 6 días de los hechos que fueron el martes yo os digo una cosa si viene un meteorito y va a caer en España estamos jodidos todos todos si viene un meteorito y tenemos la mala suerte de que no es una tormenta que por cierto hoy ha azotado Barcelona y se ha inundado todo ¿vale? pero viene algo más gordo con este tipo de gobernantes nos vamos todos a tomar por saco y evidentemente esto que te estoy contando te afecta a ti también porque aunque no vivas en Valencia te puede pasar esto que te venga un meteorito y estamos todos jodidos porque es que esta gente no sabe hacerla con un canuto porque no tiene formación o sea el único que tiene formación aquí es el rey que tiene formación militar y tiene estudios por un tubo y que es una persona la cual no ha trabajado de nada en su vida pero por lo menos tiene una formación militar la cual le representa unos conocimientos tanto tácticos como teóricos luego tenemos al señor Manzón este señor Manzón que oiga licenciatura de derecho me voy al Partido Popular de la Comuna Valenciana hago carrera y me meto a político tenemos al señor Pedro Sánchez un señor el cual oiga yo he estudiado una carrera he sido director de centros de estudios o he hecho carrera como profesor de algún tipo de cosa de acuerdo como podéis ver aquí en la Facultad de Economía y Empresa y luego entro en el PSOE ¿vale? pero yo tampoco palo al agua como aquel que dice no he pegado y encima con todo el cariño a mi mujer le pongo todas las facilidades del mundo unas facilidades las cuales pues han derivado en denuncias etcétera etcétera que tampoco puedo decir que oiga esto solo le pasa al señor Pedro Sánchez que haga cosas con la mujer desde el punto de vista de chanchullos con el señor del PP pues hemos visto que va con un narcotraficante en un barco con lo cual todos los políticos en el mismo saco ¿vale? en el mismo saco todos pues os digo que es muy importante en este vídeo que el agua se ha llevado a la gente que es lo más importante a los coches que evidentemente esto ya es un tema material pero vamos a ver ¿de acuerdo? como esa gente recupera sus coches sus casas sus calles sus colegios sus centros de sanidad que como digo yo he pasado por una operación después de un año esperando en la sanidad pública pues imagínate esta gente cuando va a poder recuperar sus operaciones los que la tenían programada que hay gente que estaba para operarse y con todo este jaleo se va a tener que bueno autooperar ella pues todo esto que se ha llevado por delante el agua todo esto pues tenemos que intentar que se lleven también a los políticos a los dirigentes a la casa real y a todo aquel que no ha sabido gestionar esto y que por negligencia por incompetencia ha hecho que gente muera y como os digo muy bien dicho todos aquellos que les gritaban asesinos porque evidentemente un asesino no es aquel que coge el cuchillo y mata a otro un asesino es aquel que no hace nada por defender a otro cuando a otro le están quitando la vida y aquí son hechos objetivos y manifiestos que esta gente no ha hecho todo lo posible porque entre el señor Mazón y el señor Pedro Sánchez por uno o por otro la casa es sin barrer como os he dicho uno por no pedir los militares otro por no dárselos que se arrastre hasta que esto llegue al número de muertos que haga falta para enviar allí a los militares que haga falta y ahora estamos en una situación surrealista que dicen que van a enviar miles de militares cinco o seis días después porque se sientan en una mesa a discutir de qué es lo necesario bueno esto era necesario a las 24 horas de acuerdo todo el mundo lo sabía pero no se lo querían prestar los unos a los otros por estas retencillas de partidos políticos muy bien estamos llegando ya casi al final de esta conversación porque yo podría estar aquí horas y horas y horas hablando de esta mierda con perdón que hay en las alcantarillas ahora de Valencia que honestamente es muy triste que dentro de todo este panorama no haya habido una figura técnica que dijera oiga qué es lo que tiene que hacer la gente porque fijaros que nosotros estamos viendo al señor Pedro Sánchez que no pinta nada porque no ha hecho nada el responsable principal de todo esto hay que señalarlo la señora de defensa la cual pues honestamente no se entera de la película pero tiene que hacer su papel porque le manda el otro este señor de aquí que mandado por el presidente del PP pues no puede pedir la ayuda porque entonces este señor no sale renovado por el PP porque evidentemente el partido le pide que no le pida favores al señor Pedro Sánchez con lo cual este señor tampoco tenemos a este señor de aquí que es Felipe VI de España que no pinta nada pero va allí de civil para hacerse la foto tenemos a su mujer que le gusta el protagonismo más que un tonto un lápiz y va con él para hacerse la víctima también de que está con todas las víctimas pero tampoco haces nada muy bien llegamos al final de esta película en la cual dices tú y cómo arreglamos todo esto porque claro los muertos ya no podemos hacer nada por ellos enterrarlos y rezar en su misa pero los que quedan evidentemente tú dices son muertos en vida porque te has quedado sin casa te has quedado sin coche te has quedado sin colegio donde llevar a tus hijos vamos a ver lo primero que tienen que hacer estos mendrugos del gobierno es declarar lo que las propias leyes que ellos han hecho pueden hacer que es declarar la zona catastrófica para que lleguen las ayudas no sólo de España sino de Europa porque no sé si lo sabéis cuando pasó esto Francia cogió el teléfono llamó al gobierno de España y le dijo ¿queréis ayuda nuestra? y Francia recibió un no por respuesta porque España va sobrada señor Pedro Sánchez va sobrada y han tenido que venir bomberos de Francia de manera independiente aquí a ayudar que lo hemos visto en las noticias que han llegado algunos pueblos y han dicho oiga no ha venido otro bombero de otra zona de España no habéis sido vosotros los primeros los franceses surrealista surrealista por voluntad propia ha venido esa gente aquí muy bien zona catastrófica ya el tema de las ayudas de los seguros los consorcios escuchadme eso es una situación la cual ya vimos en La Palma ya vimos en Granada con el terremoto en La Palma con el volcán el terremoto de Granada eso va a ser que los seguros van a intentar escurrir el bulto si no presentas todas las facturas de todo lo que tienes y las escrituras de todo lo que tienes y honestamente todo eso se ha ido por el desagüe porque se lo ha llevado al agua con lo cual lo que tiene que hacer el gobierno es enviar ayuda gratuita imponerse ellos a restablecer todo eso de manera automática ¿por qué? porque es el gobierno el que tiene que hacer eso no los seguros sí, los seguros están para pagar claro pero como sabemos que van a tardar el gobierno que envíe el dinero que la propia Unión Europea le van a enviar para las ayudas que tienen que veremos hacia dónde va ese dinero y a ver cuánto destinan a las zonas más afectadas porque hay negocios también los cuales empezando por el campo se van a poder restablecer en años y esos agricultores necesitan también restablecer eso porque si no luego tú y yo no comemos ¿vale? con lo cual no solo hay que pensar en la gente en las casas en los muebles en los televisores en las neveras y darle 6.000 euritos como dijo este señor de aquí madre mía es que cuando me acuerdo de este hombre diciendo que 6.000 euros desde 6.000 euros a no sé cuántos mil a cada persona afectada le daría las ayudas a este señor porque esto es lo que le pertoca mira tú con 6.000 euros no amuebla ni el comedor de tu casa ¿vale? punto pero claro este señor de aquí como no es que lo que digo no no esta gente no le riega no le riega porque lo único que quiere es mantenerse en el poder y eso pues dice me digo esto porque lo que toca y así salgo del paso pero eso no ayuda en nada lo que tienes que hacer es enviar camiones con alimentos camiones con agua que hay gente que no tiene agua restablecer las comunicaciones que ahora os diré una cosa no sé si lo sabéis hay mucha gente que no lo sabe vosotros si tenéis un teléfono de última generación un iPhone por ejemplo podéis llamar o hacer llamadas con satélite te vas a la opción de satélite y puedes activar la opción de satélite y la opción de satélite si no tienes cobertura puede salvarte la vida porque puedes enviar un mensaje muy corto es algo muy escueto buscando el satélite que él te lo indica un iPhone un teléfono alto de gama que tenga conexión por satélite y eso te puede salvar la vida os lo digo por si alguna vez os veis en una de estas porque había mucha gente que no lo sabía ¿no? y como digo todos estos incompetentes que me pierdo un poco que no saben hacer la O con un canuto tampoco han puesto una figura pública técnica un tío que sepa de catástrofes naturales de epidemias y sobre todo de gestión social en altercados de lo que puede estar pasando a dar explicaciones diciendo oiga mire cuando esto pasa no tiren a las alcantarillas el barro cuando esto pasa lo que no deben hacer es consumir agua que no sea embotellada cuando esto pasa no deben hacer ustedes estos hechos pero no han sido capaces de hacer esto y como no han sido capaces de hacer esto la situación con los días se agravará y claro a día de hoy vosotros tenéis que entender una cosa que todos estos de aquí aunque no sepan hacerla o con un canuto porque no han sabido hacer nada en su vida porque lo único que han hecho es ocupar cargos públicos lo que sí que son responsables de no poner a un tío a dar explicaciones porque lo pagamos con el dinero de todos y sobre todo no nombrar a ministros los cuales sean capaces de hacer estas situaciones algo más fácil para el pueblo desde el punto de vista de dar explicaciones y este tema a día de hoy es algo muy a tener en cuenta porque vosotros lo estáis pagando con vuestro dinero y esta gente se lo está quedando para otras cosas ¿por qué? porque en vez de contratar a expertos o pagar a expertos que los hay y muchos en epidemias en situaciones de catástrofes naturales para dar tips consejos a la gente lo que han hecho es pelearse entre ellos y decir bueno pues no te mando el ejército pero mientras no te mando el ejército no te digo tampoco lo que tienes que hacer en la situación que tú estás viviendo un auténtico sinsentido pero el mayor de los sinsentidos es que a todos estos de aquí los mantengamos nosotros en el poder porque os recuerdo una cosa el poder no es de esta gente el poder es del pueblo y acordaros nosotros somos los últimos en enterarnos porque siempre vamos atrasados pero en Francia se dieron cuenta de esto en 1793 y en Italia se dieron cuenta de esto en 1946 hay que empezar a limpiar ciertas cosas para que el sistema avance con gente más preparada pero si las que se quedan son los mismos de siempre no vamos a avanzar nada pues hasta aquí el vídeo de hoy en el cual quiero darle todo mi pésame a la gente de Valencia hasta aquí el vídeo de hoy en el cual quiero decir que no se merecen nuestro respeto los dirigentes que tenemos porque son negligentes incompetentes y lo último que voy a hacer en este vídeo es poneros la foto de estos sujetos aquí en pantalla una foto la cual quiero que vosotros me digáis qué título le pondríais yo sin más me despido y hasta la próxima yo sin más yo sin más Gracias.